Al mal tiempo va a la cara. Dice una frase, el agua sucia se hizo para lavar la ropa y las lágrimas para lavar su agua. El agua sucia se hizo para lavar su agua. El agua sucia se hizo para lavar su agua. El agua sucia se hizo para lavar su agua. Y la leche llega. ¿Estás recordando? Después del café ¿Estás bien esa? ¿Es para ti? ¿Quieres el precio? ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí estamos, estamos! No llevas la mano, vamos a preparar ¡Cavi! ¿Ya está pasando? ¿Cuánto video? Video del teléfono de Mechel Primera generación, los primeros pioneros de la televisión ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!